En este video vamos a estar viendo las mejores configuraciones de video que le podemos aplicar al juego de Call of Duty Modern Warfare 2 Esto es para consolas de Xbox, así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles Con la recién salida del juego de Call of Duty Modern Warfare 2 Hemos decidido crear un video específicamente dedicado a cómo mejorar o cómo obtener la mejor configuración en cuestión de videos Para el modo multiplayer, para el modo multijugador, para poder sacarle el máximo provecho y poder ver a los enemigos de una manera más fácil E incluso mejorar la interfaz gráfica del mismo juego Para comenzar vamos a ver las primeras configuraciones que podemos aplicar a la consola En primer lugar nos vamos a dirigir a configuración dentro de perfil y sistema Yéndonos a configuración general y opciones de pantalla y televisión Dentro de opciones de pantalla y televisión vamos a ver qué resoluciones nos permite configurar ya sea tu monitor o ya sea tu pantalla Como recomendación si tu monitor o tu pantalla te permite jugar a una tasa de actualización mayor a 60 frames Habiliten esta opción, vamos a habilitar ya sea los 120 frames En cada caso de que si no te los permita pues tenemos que seleccionar las opciones que nos den disponibles En mi caso yo puedo jugar hasta 120 cuadros por segundo en una resolución 2K que es la que ofrece mi monitor Una vez configuradas las dos opciones nos vamos a dirigir a las opciones de video Y tenemos que habilitar la opción de permitir frecuencia de actualización variable Esas son las primeras configuraciones que le vamos a hacer dentro de los ajustes de la consola para mejorar el juego en teoría Si tu estás seguro de que tu monitor o tu pantalla ofrece 120 Hz y no te aparecen disponibles Lo vamos a ir a fidelidad y sobre barrido de video Y en la parte de invalidaciones vamos a seleccionar ya sea que lo tengamos en HDMI Lo pongamos en detecta automáticamente o viceversa Una vez que seleccionemos esta opción posiblemente cambie la resolución Entonces tenemos que devolvernos a esta opción y verificar si ya nos ofrece la resolución y la frecuencia de actualización máxima Y ahora si viendo las primeras configuraciones vamos a ver las configuraciones que tenemos que aplicarle al juego Vamos a ejecutar el juego Dentro del juego lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de opciones en el control Y nos vamos a dirigir al icono del engranaje y nos van a salir varias opciones En este caso nos vamos a enfocar en la parte de gráficos Voy a explicar cada una de las opciones que tenemos que corregir y la función que hace como tal En primer lugar es la opción de streaming de texturas bajo demanda Nos va a descargar las texturas que nos va a aplicar al modo multijugador En este caso presionando el botón X nos van a salir más opciones Como por ejemplo el tamaño de caché de las texturas Podemos ponerle pequeño, mediana, grande y automática Como recomendación yo diría que automática En caso de que tu internet sea muy lento tenemos que seleccionar esta opción Como nos dice va a reducir la calidad gráfica Pero vamos a tener mejoras en el rendimiento del juego por la demanda de internet En caso de que tu internet y como recomendación sea entre 10 o más megas Podemos irnos directamente a la opción de automática En el límite de descargas lo vamos a dejar en no Y es todo lo que vamos a hacer en esta primera parte En la parte de desenfoque del mundo va a estar en sí Pero tenemos que darle en la opción que no Esto lo que hace es que al momento de estar haciendo la mira hacia los lados Este hace un pequeño blur, un pequeño desenfoque El cual puede provocar un poco de mareos para la gente que esté jugando en modo multiplayer Puede crear mareos debido a que este juego es muy rápido en teoría Entonces desactiven esta opción e igual En la parte de desenfoque de arma es lo mismo que en la parte de desenfoque del movimiento del mundo Pero aplicado al arma Tenemos que desactivitarlo En grano de película vamos a dejarlo en 0 Ya que si activamos esta opción va a crear alguna especie de partículas Que se va a ver como si fuera alguna película Esta opción no nos interesa y le vamos a dar en no Profundidad de campo Aquí hay una pequeña controversia Hay gente que lo activa, hay gente que lo desactiva En teoría lo que hace es que cuando tu apuntas A la hora de apuntar tu alrededor va a ser un pequeño desenfoque Para que puedas concentrar la mira en donde estás seleccionando Si tu lo desactivas este desenfoque va a desaparecer Y se va a ver tanto la mira como el rededor de la misma manera nítida Aquí les digo hay controversia Hay gente que le gusta más así Supuestamente para poder ver si hay algún enemigo a tu alrededor Pero igual yo lo considero un poquito complicado Ya que si estás apuntando y hay un enemigo al rededor Es muy difícil poder ganarle Yo en lo personal activo esta función de profundidad de campo Y ahora si la parte importante de este video Es el realce por contraste adaptativo de AMD En este caso vamos a activar Que si, este realce adaptativo lo que hace es que va a mejorar a nivel detalle Los gráficos del juego En teoría va a aumentar el detalle de las partículas Va a aumentar el detalle de la imagen Y por obvias razones podemos observar de mejor manera al enemigo Debido al nivel de detalle que va a aumentar E investigando esta opción no reduce los FPS del juego Pero que hay alguna controversia para las personas que tengan Xbox Series S Supuestamente en Xbox Series S no estoy 100% seguro Puede crear un poquito de conflicto debido a que el procesador es menor en comparación a la Xbox Series X Vamos a activar esta opción y como recomendación en varias páginas dicen que lo pongamos entre 70 a 100% Ustedes hagan sus pruebas, vean si hay alguna afectación a nivel de la consola En mi caso utilizando Xbox Series X no tengo ningún problema de utilizarlo al 100% También va a depender mucho que tipo de pantalla o monitor tenemos así como su panel Recomendación entre 60 a 100% También aquí muy importante una vez que ya tengamos habilitados los 120 cuadros en la consola También debemos asegurarnos que esté activada la frecuencia de actualización dentro del juego a 120 cuadros Siempre y cuando nuestro monitor o nuestra pantalla nos lo permita Esta opción lo que va a hacer es que va a haber más fotogramas por segundo Y a mayor fotogramas mayor fluidez en las imágenes va a haber En campo de visión aquí muy importante por defecto el juego nos lo va a poner a 80% O sea que es como si tuviéramos una especie de zoom A mayor campo de visión es más lejana la imagen Pero posiblemente crea un poco de mareos también esta opción Porque estamos muy acostumbrados en consolas jugarlo a 80% Como recomendación podemos ir empezando en 100% E ir aumentando poco a poco conforme nos vayamos adaptando o nos vayamos acostumbrando a la imagen En teoría lo mejor y lo ideal como lo juegan en computadora es tenerlo hasta 120% Pero yo por el momento igual siempre he jugado en consola Estoy muy acostumbrado a tenerlo en 80% Estoy empezando a ser el campo de visión más amplio Y en este caso yo voy por el momento en 107% Así poco a poco vamos a ir aumentándolo hasta acostumbrarnos a tenerlo en 120% Que es lo más recomendable Porque hay más campo de visión y podemos observar al enemigo a una mayor distancia en teoría En campo visual de tercera persona es lo mismo Pero en tercera persona en este caso ya nomás nos da la opción hasta 90% Pero igual lo podemos ir subiendo poco a poco para irnos adaptando No irnos acostumbrando Y aquí por último el movimiento de la cámara en primera persona Es por defecto lo tenemos en 100% Se recomienda que lo pongamos menor a 50% ¿Esto qué sucede? Esto es cuando estamos haciendo un sprint Al momento de estar brincando la cámara no sigue Entonces hace una especie de rebote Este rebote puede perjudicar al ver al enemigo Ya que sube o baja dependiendo del movimiento que estemos haciendo a la hora de estar corriendo A menor porcentaje el rebote va a ser menor No va a haber tanta afectación al momento de poder observar un enemigo En este caso lo podemos poner en menos de 75% o menos de 50% Pero a mí no me perjudica nada yo lo voy a dejar en 100% Lo mismo para tercera persona En brillo se recomienda tenerlo entre 48% a 52% más o menos E igual por el momento no hay mapas tan oscuros Entonces yo lo tengo en 48% se me hace una opción bien Depende también su monitor o su pantalla Y estas son todas las configuraciones que podemos hacer por el momento Igual si ustedes quieren hacer alguna prueba Lo que pueden hacer es irse a armas Por ejemplo elegir un arma Y aquí en la galería ya pueden ver si hay alguna mejora Alguna mejora o si ven que hay algún Y aquí pueden hacer las prácticas en cuestión gráfica Para ver si les conviene o no estas opciones Igual cada quien es libre de elegir o modificar estas opciones De esta manera van a obtener mayor visión de los enemigos Muy buena fidelidad en cuestión de nitidez Y en actualización de frecuencias al máximo Estas son las mejores configuraciones que hay por el momento Si llega a haber alguna actualización o algún cambio O alguna nueva función Los haremos publicando en un nuevo video Espero les funcionen estas recomendaciones Y sin más me despido, soy Retromanía Espero le den like, se suscriban Tengan muy buenas partidas Y nos estaremos viendo en otro próximo video Bye